Buenas tardes, señores de N1. Mi nombre es Lolita. Tengo 91 años. Me siento feliz con todos los productos de N1. Les voy a mostrar cómo yo elaboro un delicioso pan casero con todos los productos de ustedes. De nuevo los felicito. Aquí tenemos cinco huevos. Tenemos dos libras de harina. Que ya las vamos a cernir. Que ya vamos a cernirla. Tenemos aquí ya derretida dos barros y media de mantequilla. Aquí tengo la levadura. 14 gramos de levadura en un pocillo de agua tibia. Sí. Y el azúcar. Un pocillo de azúcar. Y la harina. Y seguimos a continuación. Ahora vamos a proceder a hacer mi harina y a empezar a elaborar el riquísimo pan casero. Muy bien. Ya tenemos todos los ingredientes aquí unidos. Ahora vamos a hacer el amasado para luego esperar que vuelva a subir la masa y luego ya se van formando los pancitos al tamaño que nosotros queramos. Aquí ya tengo la masa lista. Voy a proceder a darle el amasado necesario. Y ya después la dejamos que vuelva a subir. Que repose. Y ya luego armaremos los pancitos al tamaño que nosotros deseemos. Y le agregamos adicional dos cucharaditas de... Le agregamos dos cucharaditas de polvo de hornear. Ahora ya la masa descansó. Ya estoy en el procedimiento de armar los pancitos al tamaño mío. Al tamaño de mi gusto. También los pueden hacer redonditos. Como ustedes los quieran hacer a su gusto. Ay, los quise hacer así alargaditos. Madre, no tenemos muchos segundos. Si ustedes lo quieran, ¿cómo huele esta masa? Lo suave. Es una ricura. Todo con productos espectaculares de verón. Madre, ármalo ya, por favor. Miren lo fácil que es. Miren. Este pan me ha quedado maravilloso. Yo lo pongo aquí. Además, me siento orgullosa que aún yo sea capaz de elaborar este exquisito de panes. Todo con productos de D1. Igual, acompañándolos con un buen chocolate de clavos y canela que me encanta. Y la exquisita leche también de ellos. Felicidades.